Quiero tener esa risa hermosa que siempre esperan los demás Y el fuego ardiente de mi boca para besar a la humanidad El color rojo y el amarillo son dos colores muy diferentes Que dos personas no se comprendan, no es cosa rara y entre la gente No se preocupen, yo soy así, me llevo bien con los demás No me interesan cosas ajenas, quiero servirle a la humanidad Estoy conforme con lo que tengo, no tengo nada y no pido más Tengo la luz, tengo la vida y tengo el amor, tengo la paz Tengo esa gente que me recibe con mucho amor y sinceridad Estoy contento y estoy alegre, mi alegría no me cabe más Y mi mejor deseo sería que su hogar es rey de la paz Vengan pa' acá para escuchar, oigan señores la realidad La realidad es nacer y morir, la realidad es nacer, nacer y morir Vengan pa' acá para escuchar, oigan señores la realidad Que dale la mano a tu vecino, dale la mano y me van en paz Vengan pa' acá para escuchar, oigan señores la realidad Y el color rojo y el amarillo son dos colores muy diferentes Vengan pa' acá para escuchar, oigan señores la realidad Que dos personas no se comprendan, no cosa rara y entre la gente Vengan pa' acá para escuchar, oigan señores la realidad Vengan pa' acá para escuchar, oigan señores la realidad Estoy conforme con lo que tengo, tengo la vida y tengo la paz Vengan pa' acá para escuchar, oigan señores la realidad No me interesan cosas la verdad, quiero servirle a la humanidad Vengan pa' acá para escuchar, oigan señores la realidad Y mi mejor deseo sería que sus hogares reine la paz Vengan pa' acá para escuchar, oigan señores la realidad ¡Anda! Corazón de araña negra, que no siente compasión Porque en tinieblas me dejó, y de mis penas se alegra Algún día tú amarás, algún día tú amarás Y sabrás lo que es dolor, si el amor que vas a dar No te pagan con amor Corazón de araña negra, que no siente compasión Y en tinieblas me dejó, y de mis penas se alegra Tú no sientes compasión Corazón de araña negra Olvida ya tu veneno, que tu amor no es nada bueno Tú no sientes compasión Corazón de araña negra Ay, tú tienes muy malas mañas, tienes corazón de araña Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Y de la noche, tú tienes que irnos impulsando Disse compasión, corazón de araña negra ¡Gracias! Tú lo sientes con pasión, corazón de araña negra Es tu alma tan bonzoñosa y tu amor ya es otra cosa Tú lo sientes con pasión, corazón de araña negra Me engañaste con un beso y en tu red me tienes preso Tú lo sientes con pasión, corazón de araña negra Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Carolina, Carolina, Carolina Así se llama ese barco en la bahía Pronto vendrá, atracará y se llevará Para siempre la vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Carolina, Carolina, Carolina Yo estoy sufriendo y tú lo sabes Carolina Esperaré con mucha fe porque ese bien Traerá por onco la vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía No, no te la lleves muy lejos Carolina No, no te la lleves No te la lleves muy lejos Carolina Porque si tú te lleves a negra Te llevas la vida mía No, no te la lleves No te la lleves muy lejos Carolina Échale la encamillo Porque se lleva la noche mía Que no se la lleves No te la lleves muy lejos Carolina No te la lleves muy lejos Carolina No, 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 a no, 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 no No te la lleves muy lejos Carolina Carolina, caó Carolina, caó Carolina, no se la lleves Carolina, la mi semilla, no se la lleves muy lejos Carolina, como voy a echar de menos el pescadito con harina que me cocinaba, no se la lleves muy lejos Carolina. ¡Muchas gracias! Oigan este cantar, pueblos de la tierra, sale del corazón de alguien como ustedes Que ama la naturaleza, también a sus semejantes, que quiere paz duradera, y olvidarse de la guerra Oigan este cantar, pueblos de la tierra, sale del corazón de alguien como ustedes Que ama la naturaleza, también a sus semejantes, que quiere paz duradera, y olvidarse de la guerra Eh, los pueblos de la tierra, yo les pido que haya paz y que terminen con la guerra Guaguancó, guaguancó, guaguancó de la hermandad Para cantar, guaguancó, para eso me pinto yo sabroso Guaguancó, guaguancó, guaguancó de la hermandad Para rezar el rosario, mi hermano el que se murió Guaguancó, guaguancó, guaguancó de la hermandad Hermano acuérdate que el que mete paz, casi siempre saca almas tú verás Guaguancó, guaguancó, guaguancó de la hermandad Guaguancó, guaguancó, guaguancó para gozar Guaguancó, guaguancó, guaguancó de la hermandad Para bailar el guaguancó, para eso me pinto yo A los pueblos de la tierra yo les brindo mi amistad A los pueblos de la tierra yo les brindo mi amistad A los pueblos de la tierra yo les brindo mi amistad A los pueblos de la tierra yo les brindo mi amistad Mi pequeña flor nunca falta nada Donde existe amor mi pequeña flor nunca falta nada En mi jardín ya todas las flores gozan Porque del cielo ha caído una belleza Pero que linda rosa perfumada la que mi humilde huerto nació Contigo abrigo de esperanza de ver un mundo mejor, mejor En mi jardín ya todas las flores gozan Porque del cielo ha caído una belleza Con esta flor se botó y yo me siento bien contento y orgulloso Porque en mi jardín nació En mi jardín ya todas las flores gozan Porque del cielo ha caído una bella rosa Sabes tú sabes tú que contento y orgulloso Sabes tú que contento y feliz me siento Cuando en mi pecho te apoyas Aquí en mi alma detienes tu vuelo Cucurrucupuy, cucurrucupuy, cucurrupaloma En mi jardín ya todas las flores gozan Porque del cielo ha caído una bella rosa Pero que rosa más linda, caray ¡Dilice! ¿Hay cariño o no hay cariño? Dime, ¿verdad que sí? ¡Tesora! ¡Anda! En mi jardín ya todas las flores gozan Porque del cielo ha caído una bella rosa Y no me vengan con... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canten, canten, no lloren! Miren que les traigo del jardín ¡Bello ramo de flores! En mi jardín ya todas las flores gozan ¡Orgullosa! Porque del cielo ha caído una bella rosa Como rayito, como rayito, como rayito de luz Y asomas por mi ventana Anunciando un nuevo día Lleno de fe y esperanzas ¡Y no me va a caído una bella rosa! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Sir! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué gente! ¡Qué bueno, qué gente! ¡Qué gente! ¡Qué bueno, qué gente! ¡Qué bueno, qué gente! ¡Qué gente! ¡Qué bueno, qué 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 gente! Música ¡Suscríbete al canal! 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 Me enamoré de ti, no me niegues tu cariño mujer Me enamoré de ti, y yo te entrego mi vida y mi alma y mi ser Me enamoré de ti, y fue que a primera vista me enamoré de ti